Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a tocar un tema que fue seleccionado por mi Patreon para el mes de julio y es los minarquistas. ¿Qué son los minarquistas? Los minarquistas es una división dentro del espectro libertario. Ya la división o lo que llamaríamos los libertarios más extremos, los libertarios de Rodgan o los anarcocapitalistas, ya hablé de ellos y está en un video en uno de estos dos lados, que si no lo has visto, te recomiendo que vayas y lo veas. Esta otra visión de la misma condición de libertario nace de una concepción moral totalmente diferente. Y por eso, si bien pueden ser aliados o socios, serían estratégicos. Es decir, como tiene una concepción moral totalmente diferente en cuanto a qué es el Estado y por qué existe el Estado, entonces todo, absolutamente todo lo que deriva de las dos concepciones de estas visiones libertarias, dentro del punto de vista político, pues son totalmente diferenciables, son muy diferentes entre sí. Y por eso es que creo que van a llegar un momento en donde es imposible comprender entre ellos. Sobre todo los más extremos o los anarcocapitalistas, va a ser muy difícil que logren entender a los minarquistas y su posición política y filosófica. Así que, antes de empezar a profundizar en este tema, quiero agradecer a mis patreons que fueron los que seleccionaron este mes este tema junto a que es la nueva normalidad según Foucault. Y ese tema lo tocaré en un video próximo. Por ahora, quiero agradecer a mis patreons que vienen de seguidas. Ahora bien, si ambos posiciones nacen de la libertad o de apoyar la libertad por encima de todo, o que lo más importante es la libertad como fin de cada uno de los individuos, las personas, ¿por qué hay una bifurcación de visiones cuando tratamos de explicar cómo se llega a esa libertad? Según un grupo, los anarcocapitalistas, todo el gobierno, todo el Estado, no son más que una cuerda de delincuentes que a través de la fuerza se impusieron a los demás. También dicen, eso de que es un contrato es una imaginación absoluta. Yo no he firmado ningún contrato o ningún acuerdo. Claro, sin darse cuenta que cuando hoy hablan del principio de no agresión, el otro dirá, pero ¿cuál principio? Si yo no he dicho que estoy de acuerdo con ningún principio, pero claro, es una debilidad de la que hacen, por cierto, burla mucho a los minarquistas. Es decir, si no estás de acuerdo con la idea de el trato o el contrato social, ¿cómo puedes estar de acuerdo con el principio de no agresión? Si es el mismo concepto, el mismo acuerdo social, solo que visto a través de otro espejo. De todas formas, ese no es el tema que me interesa para diferenciar a los minarquistas de los anarcocapitalistas. Sino que para estos, si para ti el gobierno y el Estado es una cuerda de personas que se sostienen solo por la violencia y que llegaron a ellos a la violencia, es decir, que lograron ponerse o imposicionarse sobre los demás a partir de la violencia, entonces todo lo que ellos hagan te parecerá criminal. Frases como el gobierno es una mafia o los impuestos son robos te vienen de esta visión moral de que el Estado es un grupo de personas que utilizan la violencia para llegar y para sostenerse en el poder. Debo decir que estas frases o estas dos frases se parecen muchísimo, se acercan mucho a lo que dice Carlitos Martz. El que diga los impuestos son robos realmente está teniendo la misma base moral que Carlitos Martz puso en su libro más famoso, que es El Capital, porque él creía que precisamente el Estado se formaba de la rapiña. Pero bueno, ese es un tema que tocaré más adelante. Si me lo recuerdan ustedes, haré un video explicando por qué la frase los impuestos son robos es de Martz y no de Millet, como mucha gente cree. Pero eso será más adelante. Los anarquistas, aunque ustedes no lo crean, también terminan teniendo una especie de utopía muy parecida a la de Martz. El comunismo, la utopía final de Martz, es vivir en un mundo sin gobierno y sin Estado. Esa es la finalidad. ¿Dónde está la diferencia? Porque la diferencia es grande en cómo se llega a ellos. Esa es una gran diferencia. Ojo, no estoy diciendo que sean iguales. Estoy diciendo que parten de la misma visión moral, no de la misma ejecución. Ojo con esto, para que después no digan cómo se le ocurre decir a usted que los anarquistas son marxistas. No, estoy diciendo que el sueño final prometido por Martz, es decir, su utopía, parte de la misma visión, del mismo origen de los anarquistas y de los anarcocapitalistas. El Estado es, por supuesto, una unión, según estos sujetos, que es basada únicamente en la violencia. Y por ende es ilegítima. Como esto es una discusión moral, esto me recordó haciendo este guión muchísimo a la película del caballero de la noche, la de Batman vs. el Joker, en donde hay una discusión moral, la de la escena del barco, que es muy buena. Esta imagen la tengo también para discutir entre la posición de Ayn Rand vs. la de Immanuel Kant, pero ahorita la voy a utilizar para que se hagan una idea. Si yo creo que todo el mundo per se es egoísta, entonces, como dice el Joker, lo que hay es que poner las posiciones para que veamos como a la gente no le importa a nadie más, sino solo ellos. Mientras que el minarquista te dirá, bueno, ya va, pero es que no funciona así la cosa, porque a veces yo dejando de hacer algo y haciendo que a otro se le cumpla, pues termino ganando yo más. Por ejemplo, si yo hago una promesa contigo y te digo, mira, tú me das esta cosa y yo te doy 5 dólares. Tú me das la cosa y yo digo, bueno, si yo soy egoísta, racionalmente egoísta, yo me llevo esto, me ahorro 5 dólares y me lo llevé. Entonces, obviamente, si yo tengo además una posición de fuerza encima que la tuya, tengo 5 personas, tengo una casa donde no puedes entrar sin quebrantar todo tipo de normas, entonces simplemente yo hago lo que quiera y obtengo beneficios. Pero si yo no creo en esto, yo creo que tiene que haber un orden y además tiene que haber una estructura que me evite que estas personas puedan hacer lo que les venga en gana, entonces tú dirás, no, ya va, yo te voy a poner denuncia y tú debes ir, no solamente preso, porque no es compensar. Y ahí viene una gran diferencia entre los minarquistas y otro tipo de liberal. No es una compensación. Bueno, duerme los 5 dólares más los daños que me causaste por esto. No, 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 no. No, es que creaste un daño y ese daño tienes que pagarlo de alguna manera, no solamente económica, porque en esa hipótesis los ricos podrían ser los que les venga en gana. Es decir, la vida humana no es transable económicamente, sería el principio. Claro, esto es contra los minarquistas, ojo, quiero decir, aquí estoy hablando yo, en mi posición personal. Pero sigamos entonces con los minarquistas. Creo que el mejor autor minarquista en la parte moral de la explicación del por qué hay una bifurcación tan gigante en cómo podemos sostener la libertad es Robert Nozick en su libro Anarquía, Estado y Utopía. Y aquí dejo algunas de sus citas. Puesto que comienzo con una formulación vigorosa de los derechos individuales, trato seriamente la afirmación anarquista de que el Estado, en el proceso de mantener su monopolio del uso de la fuerza y proteger a todos dentro de un territorio, necesariamente ha de violar los derechos de los individuos y por tanto es intrínsecamente inmoral. Contra esta afirmación sostengo que el Estado surgiría de la anarquía tal y como es representada en el Estado de la naturaleza de Locke, aunque nadie intentara esto ni tratara de provocarlo. Surgiría por un proceso que no necesita violar los derechos de nadie. Hemos cumplido nuestra tarea de explicar cómo surgiría el Estado a partir del Estado de la naturaleza sin que los derechos de nadie fueran violados. Las objeciones morales que el anarquista individualista dirige al Estado mínimo quedan superadas. Este no es una imposición injusta de un monopolio. El monopolio de facto crece por un proceso de mano invisible y a través de medios moralmente permitidos sin que los derechos de nadie sean violados y sin que se reclamen ciertos derechos que otros no poseen. Otro que creo que es brillante haciendo una explicación del por qué el Estado es necesario aunque sea un mal menor o mejor dicho por qué el Estado es un mal menor y sin embargo lo necesitamos y no puedo vivir en el anarquismo que es una utopía absurda es lo que me dice Mises y acá en su libro La Acción Humana El anarquismo cree que mediante la educación se podrá hacer comprender a la gente qué líneas de conducta le conviene adoptar en su propio interés. Supone que los hombres una vez instruidos se atendrán espontáneamente aquellas normas que la conservación de la sociedad exige respetar. Asegurando que un orden social bajo el cual nadie disfruta de privilegios a costa de los usos semejantes podría pervivir sin necesidad de recluir a ningún tipo de cohesión en orden a evitar cualquier acto perjudicial para la sociedad. Una sociedad así podría prescindir del Estado y del gobierno es decir de la policía del aparato social de compulsión y coerción. Los anarquistas pasan por alto alegremente el hecho innegable de que hay quienes son o demasiado corto de entendimiento o débiles en exceso para atarse espontáneamente a la exigencia de la vida social. Aún admitiendo que toda persona adulta en su sano juicio goce capacidad bastante para comprender la conveniencia de la cooperación social y proceda en consecuencia siempre existirá el problema de los niños de los viejos y de los dementes. Concedamos que quienes actúan de modo antisocial no es más que un pobre enfermo mental que reclama atención y cuidado pero mientras todos esos débiles mentales no se hayan curados y mientras haya viejos y niños habrán de adotarse oportunas medidas para que la sociedad no sea poesta continuamente en peligro. Una sociedad anarquista estaría en mes de cualquier asaltante no puede sobrevivir la sociedad si la mayoría no está dispuesta a recurrir a la acción violenta o al menos a la correspondiente amenaza para impedir que las minorías destruyan el orden social ese poder se encarna en el estado o gobierno el estado o gobierno es el aparato social de compulsión y coerción debe monopolizar la acción violenta ningún individuo puede recurrir a la violencia o a la amenaza de emplearla si no ha sido autorizado por ello por el gobierno el estado es una institución cuya función esencial estriba en proteger las relaciones pacíficas entre los hombres ahora bien para preservar la paz ha de hallarse siempre en condiciones de aplastar las acometidas de los quebrantadores del orden creo que uno de los más importantes minarquistas de la historia es Frederick Bastia que me dice mucha gente se confunde creyendo que es un contrario al estado no 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 es un contrario al estado grande al estado que hace más allá de sus funciones básicas que para él son tres y ya lo voy a explicar en el mismo escrito donde dijo el estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de los demás dijo al final ciudadanos siempre han existido dos sistemas políticos y ambos pueden apoyarse en buenas razones según uno el estado debe hacer mucho pero también debe tomar mucho según el otro esa doble función se debe hacer sentir poco es preciso optar entre ambos sistemas pero en cuanto a un tercer sistema que participe de los otros dos y que consiste en exigir del estado sin darle nada esquimérico absurdo pueril contradictorio y peligroso quienes defienden ese tipo de estado para darse el placer de acusar a todos los gobernantes de impotencia y exponerle así a sus ataques son unos aduradores que tratan de engañarles o que por lo menos se engañan a sí mismos en cuanto a nosotros pensamos que el estado no es o no debería ser otra cosa que la fuerza común instituida no para ser entre todos los ciudadanos un instrumento de opresión o de espoliación recíproca sino por el contrario para garantizar a cada uno lo suyo y hacer reinar la justicia y la seguridad justicia seguridad y la distribución de esto entre los suyos fíjense lo que están diciendo el minarquista cree en un estado mínimo el estado mínimo debe cumplir solo tres funciones seguridad interna policía seguridad externa con respecto a los vecinos que serían efectivamente pues el ejército o las fuerzas armadas y la repartición de lo que a cada quien le corresponde dentro del concepto de la justicia es decir en el caso hipotético que dije del contrato tú mentiste debes de pagar por eso como yo no lo voy a hacer de forma autónoma es decir yo no voy a agarrar la justicia por mi mano el estado tiene que darme un instrumento una instrumentalización para evitar que este conflicto que se acaba de crear por incumplimiento contractual pues no afecte la paz social y vamos a convivir todos ese es el concepto esto lo dice también Ayn Rand por cierto es muy dura con los anarquistas que bueno no lo voy a repetir pero busquen la opinión de Ayn Rand con respeto a los anarquistas y porque Ayn Rand considera que es necesario el estado es un mal necesario Hayek también es otro minarquista pero la diferencia final entre los minarquistas y por ejemplo lo de lo que podríamos llamar el liberalismo tradicional es que para el liberalismo tradicional el estado también puede impulsar ciertas cosas mientras que para los minarquistas no el mercado o el estado solo debe concentrarse en esas tres acciones en la justicia interna es decir jueces o modo de aplicación de la justicia es decir de la sentencia pero tú puedes tener por ejemplo un resultado a través de un arbitraje ay que pasa si yo tengo un laudo arbitral y el sujeto no quiere cumplirlo bueno debo tener instrumentos para obligarte a través de la violencia o de la fuerza a cumplirlo es decir si perdí una casa en un juicio y no me quiero salir a casa tú tienes que tener un ente que sea capaz de entrar a tu casa bueno ya no es tu casa pues la perdiste y sacarte la fuerza si tú no lo quieres hacer no es a través de los me gusta o de los comentarios que la gente se sale así no funciona el mundo muchachos eso es falso ¿cómo entonces lo hago? para eso es lo importante de este estado mínimo pero ojo este estado mínimo en virtud de que la expansión de este estado fuera de la justicia la seguridad interna el orden y la seguridad externa las fuerzas armadas a la suma de esos tres me da la paz social y me permite hacer el resto de las cosas como yo quiera esa es la visión del minarquismo bueno ¿qué opinas tú? ¿te parece esto correcto? ¿te parece esto incorrecto? en particular a mí el minarquismo me gusta coincido creo que puedo ser socio de los minarquistas pero para mí la reducción del estado de esas tres funciones básicas no es correcta el estado también tiene que tratar de promover un tipo de sociedad es decir no somos un campamento minero donde hay una mezcla de todo el mundo no no para poder vivir en paz también tenemos que estimular elementos comunes y esos elementos comunes pueden ser visiones comunes así que yo no soy y nunca me declaré minarquista pero comparto el principio del minarquismo el estado es la excepción a los derechos del individuo por ende el estado tiene que estar muy limitado a circunstancias muy concretas y que el individuo debe ser la mayor cantidad de tiempo posible el respeto hacia sus propias libertades ese es el concepto bueno es todo por hoy que te pareció si has llegado hasta acá quiero agradecértelo y además invitarte a que te suscribas a mis canales secundarios el picalibro 2 y capitán cultura aparte de que ya a esta altura youtube debe estarte recomendando dos videos por este lado de la pantalla que por favor pues te pido que vayas y los veas si no los has visto también te invito a que te suscribas le des a la campanita para que youtube te avise cuando publique videos nuevos y bueno que opinas tú comenta dale me gusta al video compártelo si te gusta y si quieres un tema nuevo también házmelo saber por aquí en los comentarios es todo por hoy antes de despedirme quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales instagram donde soy bastante activo al igual que en twitter y en facebook también soy relativamente activo es todo por hoy nos vemos pronto zapere aude y no dejes que otro piense por ti hasta luego